Tu palabra es luz para mis caminos, tu palabra es lámpara para mis pies. Tu palabra es luz para mis caminos, tu palabra es lámpara para mis pies. Y tu amor como agua cristalina que viene a mí en el medio del desierto. Como un rocío que desciende por la tierra seca y de ella se surgirá verdes pastos. Como un rocío que desciende por la tierra seca y de ella se surgir verdes pastos. Quiero hacer valer tu palabra en mí para que el enfermo... ¡Gracias!